Navegando sobre el río San Juan de Nicaragua, llegamos a El Castillo, lugar donde no solo se tiene el atractivo de ver el imponente río, sino también a que un grupo de mujeres ha emprendido un inusual negocio de chocolate artesanal. Nos invitaron a recibir capacitaciones, anduvimos en la chocolatera en Matagalpa, El Castillo de Matagalpa, ahí supimos los primeros pasos. A los 6, 8 meses nos mandaron a la chocolatera en Momotombo, en Managua, y allí fuimos a aprender más del producto, cómo elaborar el chocolate artesanal. La fortaleza es el nombre de la chocolatera que inició hace 10 años, con capacitación y empoderamiento de las mujeres a través del programa Progresa Caribe del Instituto para el Desarrollo y la Democracia. Nosotros empezamos con ella con talleres de autoestima, liderazgo, algunos talleres de aspectos sociales, de género, de incursión del género en todo lo que es la parte de la cooperativa y luego pasamos al proceso de capacitación en la parte de transformación del cacao en chocolate. Hicimos varias pasantías. Aquí laboran tres mujeres. Sus ingresos oscilan entre los 1.500 a 2.000 córdobas quincenal, lo que da vida a la visibilización de las mujeres a través de estos espacios de emprendedurismo. Bueno, mi experiencia ha sido un poco mejor, porque así le compro las cositas a la niña y ayudo un poco al hogar. Mi función siempre es preparar el producto, tostarlo, fricturarlo, soplarlo y elaborar el chocolate, las pastas. Ha sido una experiencia muy bonita, es algo que yo no esperaba trabajar, ser artesana en lo que es el chocolate artesanal. Nunca me lo esperé. Yo todavía no soy parte de la cooperativa, yo no soy socia todavía. La elaboración de chocolate se basa en varios procesos, el tostado de cacao, la limpieza, el molino hasta obtener una especie de pasta y posteriormente mezclar agua, azúcar y el cacao en una caldera de fuego, para luego ubicarlo en los moldes y después empacarlos. Nosotros elaboramos chocolates de leche, de chocolate oscuro que lleva poca azúcar, más cacao, chocolate con naranja, con a base del jugo de la naranja, el chocolate con miel y el chocolate dulce que es a base del atajo del dulce. Bueno, el chocolate tenemos la barrita de 30 córdobas, de 20 córdobas y de 5 córdobas. Tenemos el pinolillo que es hecho a base de maíz y cacao, la horchata que está hecha a base de arroz, cacao y azúcar, el cereal hecha a base de soya, avena y cacao. Entonces ahora pues ellas están funcionando, fueron apoyadas por otros proyectos donde las fortalecieron con otros equipos y herramientas y también están ofreciendo lo que es un tour de cacao y chocolate donde atienden a turistas, el año prácticamente atienden a más de 200 turistas internacionales que ofrecen un tour donde van a la finca, pasan por el área de fermento, secado y luego lo que es la transformación de chocolate. La mayor demanda de este chocolate artesanal está de turistas que llegan al castillo y en las ferias que se desarrollan en todo el país. La fábrica de chocolates La Fortaleza en el municipio del castillo se vuelve en uno de los atractivos de este municipio que usted cuando visite tiene que venir a degustar. Con imágenes de Héctor Escobar, Gerald Chávez Nicaragua, NotiVoz.